Bragarnik No, el representante del Pipa Eh, bueno... ¿Quién lo representó? Bragarnik, pelotudo de mierda Eh... ¿El representante de quién? De Rojo Pero vos crees que... ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? No, este chabón es un pelotudo Este chabón es un imbécil Este chabón es un... Pero repelotudo, repelotudo, eh O sea, es tonto, tonto este chabón Se cree que la tiene clara, que esto, como dice él Se quedó 40 años atrasado Piensa que estamos en el... 80, boludo Dios mío, boludo No podés ser tan imbécil este pibe, boludo No podés ser tan pelotudo Dicimos que es el que la tiene re clara Por eso te digo, boludo Mamá Eh... Pero está grande, Dago, respetó un poco Chúpame la pija, Dago, boludo Le falta respeto a mi club y a mi ídolo todos los fines de semana Yo lo tengo que respetar a él El respeto se gana, no se pide Mirá si voy a respetar al gaga este Por Dios Jeje 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 Comedy